Oye, Lelillo, ven para acá, Lelillo, estoy amando. ¿Qué quieres? Vamos a cantar canciones. ¿Qué canciones? Una nueva canción de Mamella. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oye, Lelillo, ven para acá, Lelillo, ven para acá. Tú, sólo tú, sólo tú Señor, es lo más profundo de mi corazón. Y yo te alabaré en espíritu y en verdad. Tú, sólo tú, sólo tú Señor, has sido mi refugio, me alientas con tu amor. Y en ti, yo confiaré en ti, yo confiaré ahora y para siempre. Sólo tú, sólo tú. Oye, qué poco más te gustó de la canción. ¿Qué más te gustó de la canción? ¡Porque las tocan Lelillo! Me gustaron las boas, oh, qué cosa más preciosa, oh. Me encanta, me encanta. No, 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 no.